Sí se están solicitando, pero ha bajado mucho la solicitud de pruebas de COVID a comparación del año pasado. Yo creo que ahorita se está haciendo como un 20% de las pruebas. Ahorita está saliendo yo creo que como un 8% los positivos. Nosotros manejamos lo que es la prueba COVID antígeno, esa tiene un costo de $400 pesos y la prueba PCR está en $1,600.